Fuga de Radio El lunes 4 de septiembre en el anexo del Palacio Legislativo se presentó el libro Ecosistema Cultural Escritos de Gonzalo Carámbola y además homenajeó a quien fuera durante una década Director de Cultura en la Intendencia de Montevideo y también Secretario de Comunicación de Presidencia Para conocer más sobre este trabajo y también por supuesto sobre la figura de Gonzalo recibimos al compilador y editor responsable de la publicación el licenciado en Gestión Cultural Danilo Urbana Vicius ¿Cómo andas Danilo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación es un gusto estar acá en los estudios de Uniradio Para nosotros también tenerte aquí en la radio universitaria Bueno, contanos un poco porque vos fuiste estudiante y además trabajaste también en distintas oportunidades con Gonzalo ¿Fue ese vínculo con Gonzalo Carámbola lo que te motivó a lanzarte a esta propuesta? Bueno, en realidad el vínculo con Gonzalo Carámbola viene tal vez desde muy pequeño porque mi casa siempre fue una casa muy politizada y el nombre de los Carámbola siempre resonó a nivel político partidario y de militancia siempre estuvo presente pero para mí eran nombres es decir, yo no los conocía personalmente En el año 95-96 cuando se reabre el Teatro Florencio Sánchez del Cerro yo empiezo a hacer talleres de teatro y ahí Gonzalo Carámbola era el director de Cultura de la Intendencia y ahí para mí empezó a tener rostro pero era de verlo a veces que iba al teatro y no mucho más que eso Cuando yo empiezo a estudiar Gestión Cultural la Tecnicatura en Gestión Cultural en el año 2011 ahí tengo, vamos a decir, el primer contacto con él siendo él mi docente no, yo su alumno y ahí es donde empiezo a conocerlo un poco más y empiezo a entrar en su pensamiento y en esta metáfora que él hablaba del ecosistema cultural ahí yo lo conozco como docente y a los pocos años empiezo a trabajar en la Facultad de la Cultura como asistente del decano y yo presento un proyecto al programa Iberescena para la organización del primer Congreso Internacional de Gestión Cultural del Uruguay y él de alguna manera es quien me asesora y me presenta a todos los ponentes que estuvieron en ese congreso y ahí empiezo una relación más cercana pero no distinta a la que podía llegar a tener con cualquier alumno o con cualquier compañero de trabajo es decir, no había nada especial de amistad entre nosotros dos y en esa época es que a él le diagnostican su enfermedad y me dice, mira Danilo yo no voy a poder acompañarte en este proceso pero igualmente seguimos contactados por correo yo a veces le pedía alguna sugerencia o él me escribía para ver cómo iba el congreso y esa fue mi relación con Gonzalo que después ya en su tratamiento de enfermedad a veces pasaba por la facultad y nos juntábamos a conversar pero no había una relación de amistad siempre fue una relación de admiración hacia la figura de Gonzalo y este libro de alguna manera nace y no es una idea mía lo llamativo de esto es eso que yo después siendo estudiante de la licenciatura en gestión cultural una compañera un día me pregunta si yo tengo algún texto para leer sobre Gonzalo sabiendo que yo, más o menos esta historia que yo la había conocido y ahí le pido a mi compañera de biblioteca si tiene, qué es lo que hay en la biblioteca y así como recibo ese archivo se lo reenvío a mi compañera y lo guardo en una carpeta que decía textos de Gonzalo que eran más o menos un listado de 8 o 10 libros no más de eso al poco tiempo otra compañera esto estamos hablando del año 2016 me pregunta si Gonzalo realmente había sido tan importante como se decía en las clases de gestión cultural entonces ahí a mí me despertó una inquietud porque dije si personas que están relacionadas al ámbito de la cultura estudiando gestión cultural incluso dentro del CLAE no conocieron a Gonzalo no saben qué hizo hay un problema pero así como me quedó esa inquietud también quedó ahí en la nada prácticamente hasta que en el año 2020 unos pocos días antes que se declarara la pandemia tengo una reunión por otra cuestión con Emiliano Fuentes que es de la editorial RGC Argentina es una editorial argentina la que saca este libro y me hace una pregunta que es la siguiente me dice ¿Quién es el político en la actualidad más importante en el ámbito de la cultura? y yo le contesté que más allá de que hay algunas personas algunos políticos que trabajan algunos temas culturales ninguno de la relevancia de que fue Gonzalo Carambula él me dijo sí, claro Gonzalo Carambula tal o cual cosa y me empezó a hablar de Gonzalo como si lo conociera desde hace mucho tiempo o que conociera su trayectoria y ahí no sé cómo sale la conversación que yo le comento este famoso listado de 8 días y me dice ¿no querés hacer un libro de Gonzalo? yo le dije sí pero medio que sin saber qué significaba hacer un libro de Gonzalo y bueno ahí empieza la pandemia y empieza el proceso de investigación de obtención de artículos pero lo hago en paralelo con otro libro que estábamos haciendo con dos colegas más sobre el ballet nacional del sobre un estudio de públicos entonces aprovechando la pandemia nos ponemos a escribir ese libro pero igualmente en ese proceso yo siempre que tenía un ratito ahí ponía a Gonzalo Carambula y empezaba a buscar empezaba a leer incluso hay muchos textos que están acá adentro que los obtuve a través de fotografía es decir sabiendo personas que tenían algún libro le decía che no me pasas el prólogo de la cultura de trabajo entonces mandaron la foto los transcribo desde una foto y ahí es donde empieza un poco el proceso del libro es decir pero no no es algo que yo me haya planteado que o sea no fue una idea mía no es algo que me haya planteado sino que de alguna manera se fue dando y que hoy con el diario del lunes este era una gran necesidad que había de este libro no solo por por conocer a Gonzalo y reconocerlo sino creo que también y esto me di cuenta el otro día después de la presentación del 4 de septiembre por las personas que había la calidad de personas que había la trayectoria que tenía y lo que decían esas personas es una especie de reconocimiento a una o dos generaciones ¿sí? de personas vinculadas al ámbito de la política o de la política cultural o de la cultura que le hicieron muy bien a este país y que de alguna manera revolucionaron ese tipo de políticas en el ámbito de la cultura claro por esa razón y por lo que contabas recién me imagino que las consultas de los estudiantes es que te enfocaste en seleccionar artículos y no tanto de hacer un libro con perfil más tipo biográfico claro de su figura ¿no? y eso fue un es decir el primer problema al que me enfrenté y una de las cosas que quise ser muy cuidadoso porque como les decía al principio yo no fui amigo de Gonzalo entonces yo no me iba a poner a escribir porque siempre es muy fácil en estos casos decir ah yo era amigo lo conocí y no podía posicionarme desde ese lugar entonces había que dar a conocer qué tipo de persona era Gonzalo y ahí es que convoco a personas que realmente lo conocieron en el ámbito nacional y en el ámbito internacional y traté de que hubiera personas que hayan estado cerca de Gonzalo y que lo hayan conocido durante toda su trayectoria ¿sí? como por supuesto como persona pero también como militante de la cultura como político cultural entonces ahí quienes accedan al libro van a tener un primer capítulo donde se habla del propio Gonzalo como persona y hay personas de la talla de Mariano Arana con quien por supuesto compartió en la intendencia Lilian Quechichán quien compartió también en la intendencia está Gerardo Grieco que trabajó con él en toda la transformación que tuvo que ver con la sala Cita Rosa con el teatro Solís está Henry Segura también que es periodista ex editor del diario El País que es amigo personal de él José Rila con quien fundaron la facultad de la cultura y la licenciatura en gestión cultural y también está la palabra de Gemma Carbó que es una colega catalana que trabajó con él en la cátedra de la UNESCO allá en Girona de alguna manera para dar cuenta de esa dimensión internacional también que tuvo Gonzalo de hecho ahora antes de entrar acá estaba contestando un tweet de un catalán que también le llevó el libro vinculado a las políticas culturales y a la UNESCO porque realmente fue una persona que trascendió trascendió fronteras entonces esa era una parte importante de reflejar en el libro pero yo no lo podía hacer entonces fue que convoqué a esas personas que también fue una tarea difícil porque hubo otras personas que también lo conocieron y lo conocieron muy bien lo que pasa que bueno había que acotar y un poco esa fue la selección que se hizo en función de de la figura de Gonzalo y de la trayectoria por todas esas etapas siempre es interesante en una compilación de este tipo además de una vida y de un trabajo muy vasto como el de Gonzalo Carambula los lugares a los que te puede llevar la pesquisa de material vos contabas esto de que tuviste que pedir algunas fotos que te enviaran de algunos libros a los que no estabas accediendo también por ejemplo el material de la revista La Plaza que fue una publicación muy emblemática y que además invitamos a que puedan consultar de primera mano porque está disponible en Anáforas que es un portal de la FIC que está acá la Facultad de Información y Comunicación y que también digamos es uno de los de los momentos más representativos de su trabajo pero diría yo de la cultura uruguaya en papel eso para mí fue muy significativo y fue un descubrimiento si bien yo sabía de Gonzalo y su vínculo con la plaza de haberlo leído yo que sé en estudios relacionados a la comunicación política por ejemplo en el libro de Marcelo Hermit que habla sobre el previsito del no en donde bueno había una parte especial perdón para la revista la plaza pero yo al leer todos esos números de la plaza que algunos accedí como decías tú a través de Anáforas y después tuve que ir a la biblioteca nacional o incluso tengo algunos originales pude conseguir algunos originales ahí me di cuenta que Gonzalo ya en esa época ya tenía esa tendencia o pensaba en cuanto a las políticas culturales y a la cultura en general de hecho hay un dato muy significativo de la revista la plaza que la revista nace en el año 1979 y se clausura en el año 1981 tuvo apenas dos años y tuvo 24 números pero lo significativo de eso es que la censura de la revista la plaza o sea la gota que derramó el vaso se da con el número 24 que la tapa decía viva la cultura y adentro de la revista se convocaba a una asamblea nacional de la cultura estamos hablando del año 1989 1981 entonces ahí es donde yo me entré a dar cuenta que ese tipo de cosas tampoco no podían quedar afuera del trabajo más allá de que algunos artículos no estaban tan relacionados a la cultura pero sí ya había una tendencia ahí en Gonzalo a pensar en las políticas culturales de esa época y de hecho hay algunos artículos en el anexo digital que ahora después podemos hablar que tienen que ver con la revista a la plaza tapas editoriales yendo a ecosistema cultural es bien interesante la historia detrás de la carátula del libro sí la tapa es extremadamente significativa el libro tiene una tapa que son es un bosque es un ecosistema que es una foto que el propio Gonzalo Carámbula saca de los bañados de Carrasco y es la foto que él usaba en sus presentaciones y en sus clases para hablar sobre la metáfora del ecosistema cultural y que además se le tuvo que hacer un trabajo de edición fotográfica importante porque la foto ya estaba en baja calidad de haberse pasado entre algunos docentes y colegas de él entonces ahí Manuel Aldave fotógrafa de la diaria tuvo mucho que ver y pudo llevarla a la calidad necesaria para impresión pero es una foto muy significativa porque quienes conocieron a Gonzalo y estuvieron en sus clases enseguida que ven la tapa ya los retrotrae a ese momento también hay una anécdota graciosa que yo soy bastante fanático de mi trabajo entonces he pasado por las librerías a ver si el libro o sea haciéndome pasar por un cliente y el otro día fui a uno y estaba el libro en la parte de jardinería hongos pero no no entendió la metáfora esa persona pero bueno no hay ningún problema pero si esa es la historia de la de la tapa que es muy significativa y de hecho su familia cuando la vio se le produjo una gran emoción porque claro es muy muy significativa la tapa y el concepto en definitiva de fondo de ecosistema cultural que es algo que él trabajaba permanentemente y que hoy en día se utiliza no solo para las cuestiones de la cultura sino en general del análisis sociológico que que estaba presente él fue un adelantado también a la hora de manejar ese tipo de conceptos si hoy hablamos del ecosistema empresarial del ecosistema médico del ecosistema comunicacional de todo tipo de ecosistemas pero él en ese momento ya estaba hablando de una visión ecosistémica no solo de la cultura sino de otras dimensiones es decir de abordar los problemas como ahora se dice de forma transversal o no sé de otras formas que se utilizan ahora de moda él ya hace los años 90 fue precursor de ver a la cultura a través de esa metáfora que en estos días he estado en bastantes entrevistas y no he encontrado mejor forma de hablar del ecosistema cultural que utilizando sus propias palabras entonces si me permiten lo cito a Gonzalo que él tendía a pensar en la cultura como un bosque como un ecosistema abierto flexible dinámico complejo en un bosque donde hay especies que se fagocitan unas a las otras que viven del oxígeno de las otras donde hay vida nacimiento vida y muerte y no todo está bien hay algunas especies que le quitan oxígeno a las otras hay algunas especies invasivas hay algunas especies muy bonitas en sí misma y creo que esta dinámica esta visión de la cultura debería contribuir a que la incorporemos como un elemento permanente en nuestra reflexión porque decía Gonzalo porque hay elementos de la vida cultural que nosotros damos por vivos eternamente y que deberían vivir eternamente probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies o intervenir cuidadosamente quirúrgicamente decía él para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad sobre la base de contemplar el bosque que es lo que más importa y no redigilizar algunos componentes como suele suceder en esa visión de patio de adoquines de la gestión cultural y esta metáfora de alguna manera él se encargaba de clarificar a través de lo que es la institucionalidad cultural es decir él hablaba de especies grandes de especies chicas de especies que precisan más o menos luz o más o menos agua y hacía el paralelismo con la institucionalidad cultural es decir la institucionalidad cultural de este país tenemos grandes elencos por ejemplo no sé la Comedia Nacional el Solís el Sodre el Ballet Nacional pero también hay otros elementos en la cultura como no sé elencos de teatro independiente centros culturales barriales que todos necesitan atención y que muchas veces tendemos a favorecer la cultura en esas grandes dimensiones y en esas grandes estructuras y tendemos a olvidarnos por decirlo de alguna manera de esas otras especies que conviven aunque hay que decir también que hemos avanzado muchísimo en cuanto a políticas culturales y a cambiar esa visión de no ver a la cultura solo como un hecho artístico o solo como las artes escénicas o no sé o las artes eruditas por decirlo de alguna manera o sea que la cultura tiene que ver con la forma en que elegimos vivir en sociedad y no tanto con asistir solamente a un teatro que también es parte de la cultura y es importante pero no es la única forma de ver claro ahí entran otros dos conceptos también muy claves en el pensamiento de Carámbula que son la descentralización y la desconcentración que se encargaba de diferenciarlas esto de la participación popular también en la producción cultural sí hay un caso muy emblemático que está en el libro que además me toca en primera persona que es el del teatro Frens y Sánchez del Cerro es decir el título en un artículo que dice el fin de llevar la cultura a los barrios porque hay ahora no tanto pero o se mantiene pero menos una tendencia a decir bueno vamos a llevar la cultura a tal cosa entonces llevar la cultura es decir bueno vamos a abrir un centro cultural y le vamos a poner talleres de teatro danza y música casi como si fuera algo ajeno que tiene que ser implantado que tiene que ser implantado y con una matriz que de repente en un momento y en un lugar determinado sirven yo no estoy en contra de los centros culturales y estoy diciendo que lo que se haya hecho en el cerro estuvo mal o sea es un momento determinado es una población determinada pero eso cambia en otros lugares el claro entonces él decía que no es lo mismo descentralizar que desconcentrar es decir entonces si vos llevas lo que está en el centro a un lugar y lo replicas vos estás desconcentrando y no estás descentralizando que descentralizar de alguna manera es darle la voz y la posibilidad a la propia comunidad de desarrollar sus propias experiencias que además esa política de descentralización él lo lleva al ámbito de la cultura pero es una política que empezó en los años 90 con la primera intendencia si se acuerdan aquellos primeros 18, 19 centros comunales hasta el día de hoy los 8 municipios hay un proceso descentralizador real de descentralización entonces esa dimensión también es una dimensión que Gonzalo empieza a trabajar desde esos años lo mencionabas hace un ratito y es un aspecto que obviamente no podemos obviar esto también por supuesto la dimensión de militancia la dimensión política de Gonzalo Carámbula como también de alguna forma en el libro vos querés reflejar esto de ser una figura abierta al diálogo con personalidades y referentes de todas las colectividades a la hora de las cuestiones de la vida política pero en particular también de la cultura si esa fue otro más allá de que yo conocía sus características fue otro de los descubrimientos es decir nosotros con la editorial en un momento y a propuesta de la editorial quisimos dividir los capítulos y los artículos tomando al propio Gonzalo como un propio ecosistema entonces está la persona como decíamos al principio ahora como decías vos Diego la parte del militante y la parte del político pero la parte del político ahí cuando yo me meto a leer y a estudiar sus pasajes dentro del parlamento que fue desde el año 1985 al año 1995 me encuentro con un con un Gonzalo que que de alguna manera estaba solo si hablando vamos a ponernos en contexto estamos hablando del año 85 volviendo de la dictadura donde la cultura fue perseguida censurada una persona que además pertenecía al partido comunista hablando en el parlamento sobre cultura sobre creación de leyes sobre creación del sector audiovisual del teatro pero con una con una profundidad admirable y con un respeto hacia la hacia las otras miradas hacia la diferencia como vos decías Diego realmente admirable y lo interesante de esas de esas de esos pasajes en el parlamento y esas discusiones es que hay discusiones muy fuertes extremadamente fuertes con otros con otros políticos de otros sectores pero desde un respeto de las dos partes y hay algo que también es significativo que da cuenta de eso que vos decís a Gonzalo y a otras tres personas se los conocía por el grupo de los cuatro que trabajaban en ámbitos culturales y era el propio Gonzalo Luis Alberto Heber fíjense en los nombres que les estoy diciendo Luis Hierro López y Héctor Lescano ese era el grupo de los cuatro que de alguna manera andaban como para todos lados trabajando y que fueron muchos impulsores de estos de hecho la exposición de motivos de la creación de la ley de la música la hace Luis Alberto Heber o sea la defiende Luis Alberto Heber de alguna manera entonces eso da cuenta también de la capacidad que tenía Gonzalo más allá de la diferencia trabajar en definitiva para la mejora de la sociedad porque si nosotros nos ponemos a discutir y nos cerramos nos estamos olvidando nos cerramos desde las posiciones nos estamos olvidando cuál es el fin de la política que el fin de la política en definitiva es mejorar la vida de las personas y si no las personas que están encargadas de hacer eso no se ponen de acuerdo los que terminamos perdiendo somos los ciudadanos absolutamente hablando de las fechas el lunes 4 que fue el día del lanzamiento también está propuesto para que se declare como el día de la gestión cultural justamente como homenaje por el día de nacimiento de Gonzalo Carambola ¿ya terminó de concretarse? no eso es un proceso que empezó el año pasado con la intendencia de Canelones con la dirección de cultura específicamente con su director general Sergio Machín que escribieron un proyecto de ley para que el 4 de septiembre el día del nacimiento de Gonzalo sea el día nacional de la gestión cultural este libro de alguna manera lo que hizo fue reflotar esa ley porque estaba había quedado ahí guardada ya tiene media sanción del senado y ayer me avisaron que el 12 el 12 de septiembre se vota la otra media sanción de diputados y ahí oficialmente va a pasar a ser por ley cada 4 de septiembre el día nacional de la gestión cultural en homenaje al día de nacimiento de Gonzalo Carambola Danilo antes de despedirnos el libro incluye también un código QR en donde la gente puede acceder a más información más material que no está en el libro sí, claro porque se llegó a recopilar casi 60 artículos que hacían un libro más o menos de 600 páginas entonces no puede ser con eso la editora claro, exactamente será totalmente inviable a los efectos de la realización entonces quedó un libro de unas 300 páginas en donde al final tiene un código QR que te lleva a un anexo digital en donde hay otros artículos y que incluye estas tapas que les decía de la revista La Plaza o las editoriales y permítanme comentarles que el jueves 14 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de la Ciudad de las Piedras va a ser la tercera la cuarta presentación del libro como quien dice que va a estar a cargo de Gerardo Grieco que va a estar a cargo de Jorge Schellenberg de Fernando Gutasoni con la moderación de Josefina Trías así que invitamos a los pedrenses y a todas las personas que se quieran acercar ese día al Centro Cultural Pareja bien y para conseguir el libro en buena parte de las principales librerías de plazas se consigue ya está está en librería o sea la distribución la tiene Guzi o sea que está de fácil acceso para el que quiera y también se puede comprar en formato digital es decir hay varias opciones para acceder al libro perfecto Danilo muchas gracias por estos minutos que nos regalaste aquí en Unirradio y bueno ojalá que el legado de Gonzalo siga circulando también ahora gracias a tu trabajo y al equipo en definitiva que hizo posible ecosistema cultural ojalá que sí gracias a ustedes por la invitación y realmente un gusto estar acá nos acompañó Danilo Urbanavillus licenciado en gestión cultural para comentarnos sobre su libro editado homenaje a Gonzalo Carámbula ecosistema cultural que recopila varios de sus escritos fuga de radio